Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, yo soy Naida y estamos aquí en Overwatch y comenzamos Ok gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo en el que me estéis viendo, de verdad muchísimas gracias por la confianza y por estar por aquí Llamamos rumbo a los mil, voy a elegir, no, 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 voy a elegir a suyo, no, es que suyo, otra vez, venga, no, vamos Nos vamos con Symmetra, ay no sé quién, perdonarme, no sé a quién elegir en este, me gustaría un DPS Así que vamos con ella Ok, vale, estupendo Gente, lo habré puesto en el título, pero por favor No es que las odio como tal, pero tío, gente, de verdad, había quedado justamente, estaba a punto de salir, pero todos, pero me ha tocado unas partidas que me han devuelto otra vez No sé si a estar peor, pero estar... eh, 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 aquí hay un... vale, ahí está Ahí, 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 ahí Vale Ok, eh, 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 la estoy escuchando por aquí, no sé dónde está, no me voy a poner Ahí, vale, ahí hay cuatro Ok, estupendo Ok, por cierto, he cambiado Ala, mira A ver si se aparece alguna Ahí está, le hemos dado Eh, eh, me calgo en toque, no me acordaba Gracias Tío, no, me muero Voy a poner uno ahí Vale, pues sabía que lo iban a destruir Me han destruido dos Eh, por favor, eh, si jugáis bronce Hacer el favor de terminar las partidas No salir las partidas Que Están independientemente de ganar o perder la partida Porque Ha habido casos en las que he ganado Es que he hecho 12 seguidas Pero sin Sin exagerar, eh 12 12 seguidas Mierda, pero... what? Pero si no me puedo mover 12 partidas seguidas De competitiva Y... las... Y las he perdido todas ¿Pero por qué? Porque ha habido Es que ha habido compañeros Que han salido mediante de partida Nos han dejado Solos Claro Eh, y en las que podríamos haber ganado Al haber hecho ese cambio Vale Ahí Y ahí Vale Vale Oye, oye, oye Socorrito Ahí Ok Una ahí Me falta Vale, esa la tengo que cambiar De posición Vale 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 Una ahí Y otra ahí Eso es Aquí aguantando Como campeones Aguantamos 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 Una ahí Otra ahí Ahí uno A ver A ver A ver A ver Yo en serio Vale Opa Opa Vale Pues bien Pues bien Ha sido buena Pero por favor Si jugáis Sé que es una mierda Jugar en rancos bajos Es horrible Pero por favor Si queremos salir Necesitamos Digamos Ayudarnos Entre todos Y darle caña Pero Tío Es que han sido Doce veces A ver Un segundito Mientras tanto Doce veces Y han sido Peor Doce Papeadas Pero porque Justamente Mira este Pero justamente Porque Porque se han ido Independientemente De que ganemos O perdamos Ya me da exactamente Igual Pero tío No te vayas Estate con tus compañeros Hasta el final Vale Eh Eh Esto es enemiga Esto es enemiga Esto es enemiga Esto es enemiga Ay Socorrito Un poquito Eh Socorrito No puedo Eh Va a hablar dos Contra mi A ver Vamos a hacer una cosita Y si yo elijo Justamente A Ripper Me la cargaré Vamos a ello Vamos para allá Ok Es que me voy a venir Por aquí Vale Ok Vale Estamos en demasiado No puedo Tío No creo que Ripper No Y si elegimos Es que claro Es que Pharah Estaría que te cagas Vamos a elegir A Pharah Vamos a ello Vale La estoy escuchando Y no se donde esta Vale Esta aqui Ahí esta Ahí esta Dios No puede ser Vamos a ver Vamos a ver Donde esta No se donde esta Fuera Ese fuera Vale Se ha metido por ahí Mierda Me ha pillado Baja Me ha pillado La 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 sombra Venga va What Como ha subido Esta Ah vale Por la escalera Ya Ya vale Por la escalera Me cago en todo No me acordaba No me acordaba Gente Por dios Que mala memoria Vale Aquí Ok Vale Vale Necesito irme Vale 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 Bueno Hemos acabado Con soldados Pero Dio Nos han ganado El punto Nos han ganado El punto Ya no podía Más Uno a uno Vale Gente Vamos a ver Conseguiremos Si No Si No Si No Que haremos Claro Este Este con un Volador Este mapa No se Yo A lo mejor Si elijo A ver Vamos a hacer Un popurrí De todos Como podéis Comprobar Voy a elegir Voy a elegir A Echo Es que también Al cambiarme La mira Pues La noto Diferente Vale Así que Ese también Me produce El cambio Eh Eh Ok Uno Eh Mierda Se me ha movido Ay Ay Porque aquí hay dos Vale Vamos a hacer una cosita Vamos a dar por culo Ahí Vamos a dar por culo Vamos a utilizar Su Yone Para dar por saquillo Con su Con su Esto Biótico No Mierda Es que Me la he visto Venir De No Yo quería Marcar a la otra Ahí está Ahí Ahí Ok Vale Ya más o menos Ok Vamos a salir Un poquito Vale Cuidadito Es que yo no sé Por qué me están yendo De dos en dos Ahí está Ay Ay Me ha dado Me ha dado Uy Casi 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 Socorrito Es que no puedo Epa 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 No puedo No puedo Tío No irse No irse Están todos juntitos No irse del punto Por favor Os lo suplico Que ha pasado Me ha pasado Una de las cosas Que también me ha pasado Ha sido esto Que se me iban Todos A la venta La puñeta Yo Tío Si te tienes que quedar Eh 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 Vale Se ha quedado Ahí Ok Vale Ok Ahí está Ahí está Uff Me ha costado Eh Me ha costado Vale Vale Venga Cinco mil Uff Hemos utilizado A A Farah No 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 Por favor Es que está Viniendo Por ahí Dios No podía No podía Más Eh Epa Epa Dios Que no puedo Eh Uff Victoria Vale Al final 19 Vale Bien Veis 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 Como lo digo Todos Eh Creo Que se lo toman A ver Creo que cuando es Eh Competitiva Se lo toman En serio Pero se enfada La gente Muy rápido Pero aquí Sin embargo No ha salido Ni Dios La mayoría De las partidas Algunas Si vale Hemos jugado En equipo Lo hemos pasado Tranquilo Lo hemos pasado Bien Yo me he cambiado Empezar con Simetra Después Bueno Aquí No No era el mapa Pero quería probarlo Vale Pero después Hemos tirado Con Pharah Hemos hecho Con Pharah Nos la hemos perdido Después hemos empezado Con Echo Un poquito Pero después Nada Pero después La definitiva Ha sido con Su John Que lo hemos hecho En ese mapa Que ese mapa Se mueve Estupendamente Ella Yo la aconsejo Si jugáis Su John En ese mapa Es muy buena Porque podemos Deslizarnos Fácilmente Y gente Eh La gente Vale Bien Vamos Pero Es que Es que es horrible En competitiva En bronce No puedes salir Ni aunque te esfuerces Tío Es que no es en broma Ha sido 12 Es que las he contado Encima las he contado 12 A ver He hecho Primera victoria del día Pues será porque Es el siguiente Pero Llevo cuando Varias Eh Llevo Eso 12 contadas Seguidas Intentando subir De nivel Y no hay forma No hay forma Lo siento Pero es que no hay forma Y Quería A ver si es que Solamente soy yo Pero de bronce Es horrible Salir Vale Es horrible Tienes que hacerlo Posicionar A ver Escucharme Posicionamientos Nada más Empiece Ir a full A full Hacerlos Y después Te pones A tirar Para adelante Porque es que Si no 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 ganas Nunca No sales Nunca Así que Bueno Quedan 24 días 23 creo que Desde que se sube Y Gente Me falta Me faltan Tres Títulos Y ya los tenemos Me he cambiado Esto No lo he cambiado No Me ha parecido Bien Voy cambiando De vez en cuando Ya me conocéis Y así que Pues Eso Pues Eso es lo que quería decir Un poco Desahogarme Un pelín A ver Voy a darle Aquí Y aquí A estos dos Así que Gente Me despido De todos vosotros Espero que hayáis Disfrutado de la partida Y Dejadme los comentarios Si es que de verdad Soy yo sola O es mi impresión No sé Así que gente Me despido de todos vosotros Nos vemos en un próximo vídeo Gracias por el like Gracias por los comentarios De verdad Muchísimas gracias Estaré leyendo también Y me despido de todos vosotros Nos vemos en un próximo vídeo Chao Chao